Mi nombre es Julio Vicente Pérez Infante, soy psicoterapeuta y tengo ejerciendo este oficio desde hace más de 20 años por una solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas Económicas, en particular del Seminario de Estudios Prospectivos, dirigido por la doctora Guillermina Baena, me pidieron que hablara sobre el futuro de la salud mental y he hecho esta presentación que creo que puede ser de interés y debería ser de interés para muchas personas. Tanto el futuro como la salud mental son dos palabras que implican temas que generalmente han sido excluidos de nuestras conversaciones cotidianas. Ambos temas causan ansiedad. Tanto la salud mental como por todo lo que se involucra en relación a la locura, al miedo, a la enfermedad mental, que es un tema tan tabú en nuestra sociedad, así como el futuro, que es un tema que muchas veces pretendemos evadir infructuosamente ya que nos causa el pensar en la incertidumbre y el pensar en cosas que nos pueden poner ansiosos. De esta manera, vengo a presentar esta conjunción de estos temas que generalmente son tan eludidos, pero vengo a presentarles la importancia de que retomemos estos temas como conversaciones de todos. Así vamos a hablar en general de qué hablamos cuando decimos la salud mental, a qué nos referimos. Cómo estamos en este momento, especialmente tengo datos que mostrar de México, el país donde me encuentro viviendo actualmente, desde este punto, hacia dónde vamos y cuáles son las sombras, cuáles son los desafíos del futuro en relación a la salud mental. Y por último, en esta presentación quiero mencionar algunas propuestas para ocuparnos de la salud mental. Entonces, como le decía al principio, ¿cómo te sientes cuando tocamos el tema de la salud mental? ¿Qué pasa con nosotros cuando ponemos este tema sobre la mesa? ¿Pensamos en la locura, pensamos en la instabilidad o pensamos en la necesidad de buscar un equilibrio en la salud mental que nos permita tener equilibrios en la salud mental en general? Es cuerpo sano y mente sana, como decían los antiguos griegos. Entonces, más allá de la ignorancia de este tema, ¿qué sentimos cada quien cuando abordamos el tema de la salud mental? ¿Qué nos preocupa y qué nos enfoca a ocuparnos? Es importante mencionar que en el caso de México, vivimos en el país, el segundo país con mayor discriminación hacia las enfermedades mentales. Es decir, en estudios que mencionan la agencia F en este artículo del 7 de febrero del 2020, nos cuenta cómo en Latinoamérica y en particular en México, las enfermedades mentales son dejadas del lado. Y esto es muy preocupante cuando vemos que muchas de las vulnerabilidades sociales están vinculadas o son las causas de los trastornos mentales. Entonces, ¿cuánto estamos abandonando de nuestra sociedad cuando no nos ocupamos de la salud mental? En este gráfico del servicio de investigación y análisis de la División de Política Social de la Cámara de Diputados de México, que publica en 2003, nos evidencia la cantidad de temas sociales que están relacionados con la salud mental. Desde la pobreza, la ruralidad, el desempleo, los niños y las niñas en situación de calle, hasta las madres adolescentes y los enfermos mentales por reclusión en instituciones de delincuentes. Igualmente, por mencionar algo más de este cuadro, lo que tiene que ver con la causa de trastornos mentales en la población migrante. Entonces, hablamos en general de un tema socialmente con muchas capas y muy complejo. Así es que tenemos un círculo vicioso que tiene que ver en la relación entre la pobreza, la violencia y el trauma y los trastornos mentales. La pobreza genera violencia y trauma como proceso social y esto a su vez es una fábrica de trastornos mentales que incluyen el suicidio, el alcoholismo, la depresión, el abuso de sustancias, los problemas de niños y adolescentes y el estrés postraumático. Entonces, estamos entrando en un tema que es medular para el futuro de nuestra sociedad y siempre lo ha sido. Así, tenemos que definir la salud mental y vamos a recurrir a la Organización Mundial de la Salud como referente en salud justamente. Y que nos dice que la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente, consciente de sus propias capacidades y además puede afrontar, es decir, puede ocuparse de las tensiones normales de la vida para trabajar en forma productiva y fructífera haciendo relación a su comunidad, una contribución a su comunidad. Entonces, fíjense que esta definición en general nos implica términos un poco imprecisos como qué son las tensiones normales, a qué se puede enfrentar y qué se clasifica como tensión normal. Es tensión normal la guerra, es tensión normal todos los desbalances, va a ser una tensión normal todas las epidemias que se han suscitado en los últimos tiempos. Entonces, a esta definición tenemos que complementarla y en particular voy a requerir aquí a la definición de salud mental que está en la Ley de Salud Mexicana en el artículo 72, que explicita un poco más esta definición y dice que sí es el estado de bienestar que una persona puede experimentar como resultado, pero del buen funcionamiento y aquí sí más específicamente de los aspectos cognoscitivos, es decir, racionales, intelectuales, afectivos, es decir, emocionales y conductuales. Entonces, todas estas instancias van a ser reflejo de la salud mental y el despliegue óptimo de sus potencialidades de cada individuo para la convivencia, el trabajo, el bienestar y la recreación. Esta parte que agrega la ley de salud mexicana es muy importante porque no se trata nada más la salud mental de podemos hacernos aptos para el trabajo, sino también aptos para disfrutar y para la recreación. El balance entre trabajo y descanso, el balance entre trabajo y descanso, que también es uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea y justamente la ley de salud mexicana lo establece en su artículo 72 muchas veces, hay que decirlo, ignorado en relación al balance entre recreación y trabajo y descanso. Es así pues que vivimos en un mundo metafóricamente en llamas. El tema de la salud mental se enmarca dentro de un planeta que está en crisis simultánea, es la concurrencia a distintas crisis. Acabamos, no todavía terminamos de una pandemia con un recrudecimiento en Europa y en países asiáticos, afectados por el cambio climático que deriva en tragedias como la hambruna que se vive en Somalia y en otros países de África debido a la sequía por más de tres años. Igualmente esto a su vez empuja el clima y la pandemia ha sido causa de migraciones por grandes cantidades de masas humanas. A esto se suma las noticias recientes de guerra. Todo ello ha sido el contenedor que afecta la salud mental del planeta en este momento. Es así, es así como podemos hablar entonces del mundo FICA en español o VUCA en inglés. Las siglas que describen nuestro planeta como un mundo volátil donde todas las cosas apresuradamente cambian. Un mundo incierto donde el futuro es una materia de muchísima especulación y inquietud. Un mundo complejo donde hay diferentes factores de poder que dominan las grandes fuerzas del planeta. Y un mundo ambiguo donde misteriosamente vemos tendencias ocultas que no se terminan de entender y que pueden entonces también agregarse a toda esta inestabilidad de la sociedad contemporánea y del mundo contemporáneo. Un mundo en guerra, un mundo en violencia cotidiana. Y esto se refleja en asuntos que están directamente relacionados o podemos tomarlo como indicadores de salud mental. En este gráfico estamos viendo el incremento de suicidios en México desde el año 1994 hasta el año 2020. De poco más de 2.000 suicidios registrados en el 1994 ascendemos a 7.896 defunciones por suicidio en el año 2020. En el 2020 eso quiere decir que se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por 4 la estadística de suicidios. El suicidio es un dato muy doloroso, es un dato duro y yo lo relaciono directamente con la infelicidad. La infelicidad que causa la carencia de calidad de vida y porque la gente feliz no se suicida. Entonces el suicidio es un dato marcador de infelicidad en una sociedad y esto nos anuncia directamente como esa infelicidad es creciente, tiene una tendencia creciente en nuestro país de México y se repite así en muchos países del mundo. Cuando vemos la tendencia, esta tendencia en el año en particular, este gráfico es el 2016, en relación a los grupos etarios, vemos cómo hay más prevalencia de suicidios en jóvenes y adolescentes. La barra más amplia de este gráfico está relacionada con jóvenes de 20 a 24 años de edad. Asimismo, cuando vemos esta estadística en el 2018 por grupo etario, y estos son números absolutos, vemos cómo la mayor parte de los suicidios se hacen entre los jóvenes de 15 a 19 años y hasta los 24 y después de los 30 años hay una tendencia decreciente. ¿Qué nos está diciendo gráficas como esta? Además de que son los jóvenes los que más se suicidan. Pero también los jóvenes son el futuro, son quizás los receptores de esta infelicidad y los que están mostrando entonces una tendencia preocupante hacia el futuro. Son ellos no solamente por la inestabilidad propia de la adolescencia y de la juventud. Más allá de eso, también podemos leer este gráfico, cómo ese futuro está siendo ensombrecido por causas que conllevan a los jóvenes al suicidio. Cuando analizamos lo que tiene que ver en general con las faltas al trabajo en relaciones a distintos tipos de enfermedades, nos encontramos con esta gráfica de, bueno, ya tiene 20 años, pero que sigue vigente. Y podemos ver algo muy interesante en esta gráfica. La depresión, el estrés postraumático, la bipolaridad y la ansiedad generalizada junto con el insomnio. Todos estos son factores relacionados a nuestra salud mental. Son las principales causas de faltas laborales. Es decir, nos damos cuenta cuál es el impacto que tiene mayoritario la salud mental sobre la productividad de nuestra sociedad. Y también con datos actuales de la Organización Mundial de la Salud, podemos revisar estos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, entonces, uno de cada 23 personas sufre de un trastorno oncológico. Estas son estadísticas planetarias. O una en cada 10 personas está sufriendo de una enfermedad cardiovascular. Pero esto lo tenemos que contrastar con la prevalencia de enfermedades mentales. Una en cada 6 personas está sufriendo de una enfermedad mental. En la actualidad, a nivel planetario, a nivel promedio planetario. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Cuando la salud mental es el asunto más prevalente de desbalance de salud en el mundo actual. Así, para los recursos también que se asignan en salud en el país de México, el presupuesto, por ejemplo, del año 2017 fue de 2.586 millones de pesos. Lo que equivale en una población de 130 millones de personas a poco más de apenas un dólar por cabeza por año. Bueno, esta es la prioridad que le estamos dando del presupuesto en México y continúa, quizás ha disminuido aún más, en la salud mental. Así, también lo podemos observar en esta gráfica que nos muestra el gasto público en materia de salud en general y cómo apenas el 2% del gasto en salud es asignado a la salud mental, contrastando con lo que acabamos de decir, que las enfermedades mentales son las más prevalentes en todo nuestro país de México. Asimismo, cuando comparamos en los hospitales psiquiátricos, el mismo presupuesto en los hospitales psiquiátricos es apenas el 20% de lo que se dedica a la salud mental en los propios hospitales de salud mental. Entonces, podremos ver entonces cómo se ha desestimado, cómo se desestima en la actualidad a través de la exclusión, la discriminación y a través de la asignación precaria de presupuestos que den respuesta a los problemas de salud mental de la sociedad. Y este cuadro, lamentablemente, en México se repite en la mayoría de los países latinoamericanos y en muchos otros países del mundo. Así, en este marco, ¿cuál es la tendencia futura? ¿Cuál es la tendencia entonces que podemos observar partiendo de lo que vemos en la actualidad? La Organización Mundial de la Salud también prevé que para el año 2030 uno de cada cuatro de cuatro habitantes del mundo sufrirán algún trastorno mental en su vida. Es decir, en ocho años se está considerando que los problemas de la salud mental no disminuyen, sino que aumenten debido a las mismas características de las tendencias sociales de los distintos países. Y puede ser entonces, según estos datos, que la salud mental esté costando alrededor de 16 billones de dólares para el año 2030, en pérdidas para el año 2030, debido sobre todo a las discapacidades laborales. Todo esto para el futuro en el marco de las tendencias de transhumanismo, que el transhumanismo es aquel planteamiento social-económico que se está gestando y ve en la tecnología la superación de lo natural humano, pero está en un marco de distribución desigual del acceso a esta tecnología. Entonces, cómo estas nuevas potencialidades del ser humano, que pueden aumentar sus capacidades físicas y mentales a través de la tecnología, puede llevarnos a un mundo en el futuro de mayor desbalance debido al acceso que se pueden tener a esta tecnología, aparte de lo que significa en relación a las tendencias de deshumanización debido a los aportes indiscriminados de la tecnología a nuestra sociedad. Por otra parte, quiero mencionar en este panorama del futuro una tendencia medida, un incremento metido al narcisismo, que es aquel desprecio, no solamente que las personas se creen superiores, sino aquella falta de empatía y deterioro de los vínculos sociales, que es como una tendencia en la juventud en estos momentos, y cómo esto va a influir en el contexto de la salud mental a nivel planetario. Así bien, también sé en el futuro, visionarios como Ray Kurzweil han hablado de que entramos a la era de las máquinas espirituales. ¿Por qué? Porque cada vez más el cerebro, las funciones del cerebro son mejores entendidas, son decodificadas y pueden ser conectadas a nivel digital en la nube. Y de esta manera podríamos tener entonces todos nuestros pensamientos conectados a una gran red superior de nube, y cómo esto puede estar entonces potenciando los cambios de la salud mental en el futuro. Son temas desafiantes que nos llevan a pensar en cómo todo esto va a redundar en un control social tecnológico de nuestras mentes. Así, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Internet de reciente, de apenas pocas décadas de funcionamiento? ¿Qué está haciendo el Internet con nuestros cerebros, con nuestros procesos mentales? El hecho de que no estemos nosotros comunicando ahora a través del Internet es un tema que algunos autores como Nicholas Kort ha tratado en su libro The Shallow, que está haciendo con la plasticidad de nuestro cerebro el uso masivo de las redes sociales. Como por ejemplo también el uso prevalente de los videojuegos, que es el mercado más importante de redes sociales. No son las películas de streaming, no es la televisión, no son ninguna de las otras cosas sociales, pero son los videojuegos los que representan el grueso de la entrada de dinero de las principales compañías que se ocupan de cuestiones sociales. Entonces, ¿qué estamos creando, sobre todo en jóvenes, que pasan tantas horas y horas de su vida dedicados a meterse en una realidad virtual que le proporcionan los videojuegos? ¿Y cómo está influyendo esto en las relaciones familiares, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de la educación? Mucha gente, por supuesto, hay estudios que dicen que ellos tienen efectos positivos. Lo que pasa es que muchos de estos estudios también son pagados por los mismos productores de los videojuegos. Entonces, ¿qué está pasando a nivel que están evidenciando en las familias? Este es un tema de otra charla, pero es un tema complejo. ¿Cómo estas nuevas modificaciones, estas nuevas actividades que están presentes en todos los hogares van a estar reflejándonos en la salud mental, en todo aquello del narcisismo, todo aquello de la falta de empatía, todo aquello de la desvinculación entre seres humanos que está prospiciando el aislamiento a través del uso de estas tecnologías? También el desafío de los aislamientos debido a la contención de la pandemia que sigue en presente, por ejemplo, lo que está pasando en Shanghái actualmente, una generación de un trauma social importante que va a tener consecuencias debido al confinamiento de millones de personas en China, debido al autoritarismo de los gobernantes de China que pudieron nada menos y nada más que a 28 millones de personas encerrarlas en sus casas y fomentar este desvincular de los seres humanos que está provocando no solamente el hambre, la hambruna por la ausencia de alimentos que están llegando a estas megalópolis, sino también este aspecto que se ha denominado en la psicoterapia corporal como el hambre de piel, el no podernos tocar, el no podernos relacionar y como esto está creando un trauma futuro que nos va a afectar ineludiblemente a todo el planeta. Entonces, ese es el panorama, cómo la vida cada mes se va convirtiendo en una función de la virtualidad y entonces, si nos preguntamos ¿cuál es la sombra? ¿cuál es la sombra del futuro con todos estos elementos que estamos viendo? Es así como vemos, por ejemplo, en esta sombra, tomando datos del INEGE en el 2018, que en México solamente el 1% de la población asiste a terapia psicológica alguna vez en su vida dentro de este marco complejo que estamos mencionando. Ese es el número de personas, ese es el porcentaje de personas que realmente está registrado o atiende alguna vez una consulta psicoterapéutica. Y cuando vemos eso, cuando vemos esto en relación a la edad, vemos cómo las poblaciones, a medida que envejecen, se van distanciando más de la psicoterapia como promedio. Y el tratamiento predominante para las personas de mayor edad no son la terapia psicológica, sino es la farmacoterapia. Entonces, ahí vemos cómo hay un sesgo en el uso de los recursos para sostener la estabilidad mental en la población. Cuando vemos esto con relación a los estudios, vemos cómo la población que no tiene estudios, estos son datos de México nuevamente, también básicamente son tratados a través de farmacoterapia y no de psicoterapia, que es la barra más oscura. Entonces, vemos cómo la psicoterapia en particular, como recursos de salud mental, ha sido muy sectorizado, tanto para la población joven como para la población con mayores recursos educativos. Es decir, tenemos un claro manifiesto de que hay un uso muy restringido de la psicoterapia en particular en relación a el apoyo de la salud mental. Entonces, los hechos son, y esto ya no son datos de México, sino del gobierno americano, es que el uso de la psicoterapia en particular para tratar personas con problemas de salud mental ha disminuido en los últimos diez años, mientras el uso de la farmacoterapia ha aumentado en la misma proporción. Es decir, ¿qué estamos haciendo de nosotros? ¿Qué estamos haciendo justamente debido a que sigue habiendo el incremento en problemas de salud mental como lo estamos atendiendo, sino a través de solamente psicofármacos que obviamente no son la respuesta en muchos casos a muchos de los trastornos que tenemos de relación. Así también en los tiempos de la pandemia hablamos de una tríada de estos trastornos que incluyen la depresión, el estrés y la ansiedad y todas las secuelas que deja el estrés postraumático de los eventos que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, ¿cuáles son los recursos que manejamos en relación a la psicoterapia, la psiquiatría y la psicología y cómo estas disciplinas están conectadas en la actualidad? ¿Cómo es la red de tratamiento, de interconsulta y de integración de estos profesionales que todavía dista muchos de parte de la sombra, la interconexión de profesionales de la salud mental y cómo se respetan los distintos campos y las distintas competencias que tienen que ver con el apoyo a la salud mental? Hay mucho que conversar sobre esto y mucha preocupación para el futuro, pero es necesario la integración de todos los recursos que tenemos disponibles tanto de psicoterapia como de psiquiatría como de psicología en la sociedad. Así, hay autores que hablan, por ejemplo, de que la psicoterapia tiene unas fallas importantes y dice el psicólogo James Hillman americano que habla que llevamos más de 100 años de operación con la psicoterapia y el mundo está cada vez peor, pero no será ciertamente solo por las fallas de la psicoterapia que quizás ha fallado en acercarse a la gente, pero también por la poca prioridad que se le ha dado a estas soluciones en nuestro contexto, en muchos gobiernos y en muchas sociedades de nuestro planeta. Así entonces, este panorama en relación a las tendencias que presentan nuestro planeta. Las redes sociales cada vez evidencian que no existe la vida privada incluyendo la vida privada de los terapeutas. Así como entonces la gente puede empezar a tener mayor transparencia de quiénes son los que lo están atendiendo porque igual que cualquier otro ser humano, los terapeutas estamos expuestos a los medios sociales y allí pueden averiguar todo lo referente a los profesionales de la salud. Igual también las redes sociales nos aportan, nos construyen una historia y forman parte de nuestra vida y llegaron para quedarse. Las aplicaciones que entonces todo derivados de toda esta tecnología del uso del internet también en forma positiva no solamente negativa nos permiten tener nuevos recursos para monitorear por ejemplo los ciclos de sueño, hacer biofeedback, monitorear estados de ánimo y entonces todas estas aplicaciones de uso masivo pueden tener un valor muy alto tanto para terapeutas como para los servidores de la salud mental. Entonces es tendencia que va a persistir la adición al internet esa es una tendencia irreversible en nuestra sociedad y por lo tanto también seguirán floreciendo las relaciones en línea en los vínculos afectivos de personas que nunca se llegaran a conocer pero que mantienen vínculos estables y prolongados a través de relaciones virtuales inclusive el surgimiento de la sexualidad robótica que podría ser ocasional pero también ha sido expresada en términos de personas que han llegado a plantearse de contraer parejas fijas o inclusive matrimonio con robots y con máquinas bueno dando estas tendencias finalmente llegamos a algo muy necesario que es hablar de las propuestas qué propuestas tenemos entonces para atender toda esta complejidad de la salud toda esta complejidad de la salud mental bueno fundamentalmente tenemos desafíos en reconocer entender y atender nuestra salud mental sacarlo de los estigmas devolver la salud mental a las conversaciones cotidianas reconocer la importancia entender qué es la salud mental la depresión la ansiedad los trastornos en general que causan desequilibrio las personalidades fronterizas y obviamente las propuestas tienen que incluir cómo atender toda esta complejidad en el futuro así la organización de la mundial de la salud propone cinco acciones específicas interconectadas además para soportar los desafíos de salud mental que incluyen los programas de salud pública deben incluir la salud mental y mejorar sustancialmente a la organización de servicios de salud mental a nivel público igualmente en la integración de la salud mental a la atención primaria no como una atención especializada sino como una atención primaria la psicología la psicoterapia y la psiquiatría como atenciones primarias yo diría que incluyéndolo también en la educación primaria aumentar también los recursos humanos es decir la formación de talento que se ocupe de proveer servicios de salud mental y obviamente todo esto sustentado por la generación de políticas públicas de largo plazo para la estabilización de la salud mental entonces es claro esto que plantea la organización de la salud mental de la Organización Mundial de la Salud pero a través de qué entonces además de todos los recursos mencionados anteriormente hay tendencias como el desarrollo de la ecopsicología que es aquella área de la psicología que se involucra en la relación del hombre con su entorno ya que muchos de los trastornos que sufrimos en nuestros momentos actuales tienen que ver con el distanciamiento del hombre de la naturaleza el distanciamiento el acercamiento a la tecnología a las máquinas a todo lo que es artificial y el distanciamiento de lo natural entonces la ecopsicología surge como una propuesta para devolver al hombre a reconectarse con la naturaleza y así también autores como Boris Sirulnik han hecho este neurólogo y psiquiatra ha propuesto revisar el término de la resiliencia como una tendencia muy importante del futuro y el autor nos dice justamente que la resiliencia esta es una cita de él la resiliencia nunca es individual es una habilidad social no la debemos entender como que el individuo solo se repone y se restablece de situaciones conflictivas sino que es una habilidad que involucra el contacto con los demás así es que él dice que no podemos hablar de la resiliencia en términos de soledad la soledad que muchos románticamente valoran en realidad está bastante alejada de lo que la neurociencia nos indica que es la salud mental porque el cerebro está moldeado como dice este autor por el entorno y si perdemos el contacto con el entorno o si ese entorno es caótico como estamos viendo en esta charla el cerebro funciona mal y por lo tanto carecemos de salud mental entonces fomentar la resiliencia a través de propuestas concretas como el cohousing donde personas pueden compartir más cosas más espacios y no las viviendas individuales donde las personas permanecen aisladas el cohousing permite que hayan espacios sociales integrados a las familias que puedan compartir y cuando este cohousing se escala tenemos la propuesta de las transition towns donde los seres humanos conviven más cercanamente aprenden a manejar sus diferencias a compartir más y a comprar menos en función de construir y desarrollar mayor resiliencia social esto es particularmente importante también la visión de la propuesta de la psicoprospectiva es decir el tener el futuro como objeto de estudio que es la prospectiva sumado al interés de cómo son las tendencias de cómo va a pensar la gente cómo va a sentir cómo va a actuar frente a ese futuro tiene que ver con la psicología entonces esto conduce a la necesidad de contar con métodos de investigación en universidades e institutos que unan ambos campos y desarrollen la psicoprospectiva como una de las tendencias más importantes en sostener la salud mental en el futuro y todo lo que tiene que ver con las terapias transpersonales es decir fomentadoras de resiliencia ya que no solamente tiene que ver con mirarse el ombligo y el individuo sino también cómo nos vinculamos y nos conectamos con nuestro entorno y nuestro campo a través de la necesidad de que sean consideradas como prevalente las terapias transpersonales asimismo entonces las nuevas desarrollos en tecnología pueden hacer buenas propuestas para asesorías a través del uso de dispositivos celulares que puedan tener menor costo mayor acceso y resultados distintos para trabajar con por ejemplo terapia cognitivo conductual que puede ser una tendencia muy importante de propuesta para el futuro este personaje que muestro en esta lámina es Odindo Peirón es un actor y una personalidad pública mexicana que es una de las personas que sostiene la importancia de la psicoterapia más actores como este más figuras públicas como Odindo Peirón son necesarios para concientizar la necesidad de ocuparse de la salud mental y desestima de quitar el estigma pues de los temas de salud mental no es posible que la salud mental solamente se atienda cuando exista una enfermedad grave cuando hay casos de emergencia como dice Odindo Peirón y que la psicoterapia debe estar incluida en la canasta básica como necesidad fundamental para mantener la salud en general y por lo tanto es necesario más fondos y más recursos de salud para satisfacer esta demanda la pregunta es estamos dispuestos estamos dispuestos en atender a dejar de ignorar esta necesidad pública tan importante ojalá que este esta presentación nos sirva de reflexión y nos sirva de alerta para poder conducirnos a que entre todos nos ocupemos en el futuro de la salud mental de toda nuestra sociedad por último es necesario también que los servidores de salud mental puedan cambiar paradigmas buscar otros elementos para integrar la terapia y la psicoterapia en particular a la sociedad a través de actividades artísticas de ejercicios de culinaria de jardinería de manera de alcanzar a un público mayor que el que está sostenido ahora tan elitescamente así que es también necesario e importante desarrollar terapias que puedan dar atenciones más personalizadas y al mismo tiempo más colectivas que basándose en actividades de recreación y actividades que las personas disfrutan en fin nuevamente espero que todas estas láminas y estas imágenes y esta conversación por favor puedan pasarlos a educadores a gestores sociales que nuevamente puedan enterarse de estos datos y puedan también participar y hacer aportes para que entonces nuestro mundo futuro sea un mundo prometedor en el cual tengamos cuerpos y mentes sanas dicho esto me despido seguiremos en contacto a través de mis redes sociales mi correo electrónico es mi nombre julio vicente perez arroba gmail punto com y en instagram mi canal es vicenterapia vicenterapia en instagram que todos tengamos el mejor futuro y la mayor salud mental y Gracias.